Atento a los rojos, atento a los rojos, 0-1, 0-1, bajar a base, atento a los rojos. Te voy a decir algo que te voy a confundir un poco, Carito. Vos imaginate que el piloto más grande del mundo sea un desconocido. ¿Y de qué vamos a hablar? De un señor que se llama Terry Fullerton. Terry Fullerton es un corredor de karting, campeón del mundo de karting, piloto oficial de Dapp, Dapp era como, bueno, que es donde estuvo Ayrton Senna también, al cual toda la vida lo tuvo Ayrton de hijo, le ganaba siempre. Era el rival invencible y un día en una conferencia de prensa, ahí sale a la luz Terry Fullerton, o sea, estoy pensando un tipo que lo mataba Ayrton Senna, le ganaba, le ganaba siempre, Ayrton Senna permanentemente, era su maestro y le ganaba. Y aparece a la luz un día en una conferencia de prensa, después de una carrera de Fórmula 1, en la época de McLaren, le preguntan a Ayrton, de todos los pilotos con los que él corrió, quién era el mejor. Todos esperaban que dijera Prost, dijera Mansell, dijera... Y Senna hace como un silencio y dice Terry Fullerton.